Estos resultados que arrojan las autoridades o que más bien, mejor dicho, anuncian las autoridades como es la detención de esta banda y que mantiene a Saltillo dentro de los estándares como la ciudad, mejor ciudad con más seguridad en el país. Es el servicio de inteligencia del que se hicieron autoridades, tanto municipales como del Estado, pero además es un tema de coordinación entre cuerpos policíacos. La coordinación entre las fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno, así como las labores de inteligencia que realiza la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana, son la clave para mantener a Saltillo blindado de las bandas criminales. Uno de los resultados de esta coordinación fue la desarticulación de una banda de delincuentes originarios de Colombia, cuyos integrantes fueron detenidos la tarde de este lunes en Saltillo, luego de un asalto a mano armada a un trabajador de una empresa ubicada en Luis Donaldo Colosio e Isidro López Ertuche. El comisario de Seguridad, Federico Fernández Montañez, se reservó algunos detalles de la detención de estas personas por cuestiones de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, aseguró que no se trata de delincuentes comunes. La audiencia fue anoche, son siete personas buscadas en otros estados, no son delincuentes comunes y corrientes, nosotros nos percatamos de ellos el lunes con inteligencia, con cámaras, con coordinación, logramos ubicarlos primero a unos, luego a otros, lo comentaba el alcalde y el gobernador, todos estamos en sintonía, las fuerzas estatales, las fuerzas federales, nosotros, y se lograron ubicar estas personas que, a decir verdad, no se esperaban. El comisario destacó que se trata de una banda de ladrones originarios de Colombia que han perpetrado más de 25 robos en todo el país, los cuales tienen una logística diferente. Expresó que llegaron por aire y por tierra a la ciudad a bordo de vehículos comunes para pasar desapercibidos. Con imágenes del staff para Telezócalo, Luis Durón.